Existe en ti. Recuerda, la vida es un eco, siempre regresa a ti. Señor Coordinador, esta mañana, compañeros del Consejo, representantes de las comunidades que las conforman con MUDE, señores directores de diferentes instituciones, sean ustedes en esta mañana muy bienvenidos. Las bendiciones de Dios las hemos recibido durante esta semana. Ayer estábamos recibiendo la lluvia, hoy estamos recibiendo los reflejos del sol. Yo creo que Dios ha sido tan grande con cada uno de nosotros y es por ello que estamos aquí en esta mañana. En nombre del Señor Coordinador Rodríguez Patano, les extendemos la cordial bienvenida. Ojalá que en esta mañana estemos en este ambiente como amigos, como compañeros de trabajo. Creemos que la capacidad de cada uno de ustedes es necesaria a que compartamos con los demás. Muy bienvenidos a cada uno de ustedes en esta mañana. Como siguiente punto, tendremos la lectura y la aprobación de la agenda de trabajo de la novena sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo, la cual estará a cargo del Coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, el señor Reyes Patalios, alcalde municipal. Muy buenos días, para darle cumplimiento a la normativa que rige esta reunión, voy a proceder a darle lectura a la agenda para su respectiva aprobación. Como ven allá en sus manos tienen la agenda, palabras de bienvenida, la oración, verificación de coro, lectura y aprobación de la agenda, presentación del segundo informe cuatrimestral del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, un punto varios, si hubiera alguna situación que se quisiera plantear, y lectura del acta final de esta reunión. Si no hay algún inconveniente, por favor. Sí, buenos días a todos los miembros del Comune. Mi petición sería que se nos diera una copia de la presentación del segundo informe cuatrimestral, y también en varios, pues yo quiero que se tome en cuenta el proyecto de presupuesto del año dos mil diecisiete, ya que el año pasado, hasta el mes de noviembre, se estuvo ya trabajando, o informando más que todo, porque casi no lo trabajamos, entonces yo quisiera que eso se ponga en punto de agenda. Dos, también yo pediría un informe de la Comisión de Deporte, de la inversión de la actividad del quince de septiembre, como la carrera del quince o del veinticuatro. También se había quedado un punto, quizás, muy importante, que es la invitación por escrito a los miembros del Comune, sobre el reverente del medio ambiente, más específico, sobre el astillero municipal. Yo creo que don Alejandro estuvo en ese día, y hasta la fecha no se ha dado esa invitación, si nos pudiera hacer ese punto muy especial. Solamente gracias. Muy bien, dentro de lo que corresponde al informe, está preparado para cada uno de los asistentes, para que puedan tener con mayor claridad cómo está realmente la distribución de todo lo que hoy estaremos informando. Con relación a la actividad de septiembre, estará apareciendo en el informe del tercer cuatrimestre. Vamos a informar del segundo cuatrimestre, que comprende mayo a agosto. Lo de septiembre, estará apareciendo en el informe del último, que sería septiembre a diciembre. Por relación al tema de medio ambiente, pues estaremos dando el espacio al coordinador para que dé el informe. Pero ahí se está procediendo a entregar la documentación para evitar cualquier molestia, cualquier duda que generó en la última reunión. Y hoy sí quisiera que habláramos más claro con relación a todo lo que corresponde, pero yo creo que llegará su momento. ¿No fue? Sí, gracias, señor coordinador. Buen día a todos. De mi parte, solo quisiera solicitar un espacio para, si se pudiera hacer un análisis coyuntural de lo que está sucediendo en nuestro país. Yo creo que para mí es muy importante, ya que no somos ajeno al tema. Lamentablemente, pues, todo lo que está sucediendo y todo lo que nos informan, pues, yo creo que nos llevan de un lado para otro y a veces nos confunde. Yo diría que, si fuera posible, si el pleno nos permite a que se abra un espacio el día de hoy y hacer un pequeño análisis y yo creo que es el momento oportuno. Solamente, señor Coriado, gracias. Muchas gracias. Muy bien, dentro de los agregados que acá los compañeros solicitan, también estaría el informe físico para cada uno de los asistentes. También está el tema de medio ambiente, la invitación que se habló directamente relacionada al astillero. Tocar parte que corresponde al presupuesto 2018 y, si el espacio nos permite, estaremos también abordando parte de la coyuntura política actual de nuestro país. Si no hay algún otro tema, por favor, les ruego en señal de aprobación de la agenda para que procedamos a la realización, si la mayoría lo considera aceptado. Muy bien. Nos gustaría tener el tiempo para hacerlo. ¿Relacionado? Al análisis coyuntural. ¿Coyuntural política? Exactamente. Si el tiempo nos permite, creo que está aprobado ya. Perfecto. Muy bien. Así que, aprobada la agenda, procederemos a entrar en detalle de lo que es en sí la presentación del día de hoy. Y me voy a permitir poder compartir si ustedes desean estarán viendo su material que se les ha entregado. Vamos a iniciar con la presentación de los proyectos que se están ejecutando o se ejecutaron durante el periodo del primero de mayo al treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete. Como ustedes ven, se les entregó a la mayoría de compañeras, compañeros, el material para que de alguna manera se les pueda dar el uso necesario, el uso correspondiente. Y quisiera desde ya pedirles a todos con el debido respeto, si hubiera alguna duda, si hubiera alguna pregunta, yo creo que estos espacios están para poder discutirlos así como nosotros se los estamos planteando. No quisiéramos que al final este informe vuelva a aparecer como apareció el resumen que les dimos en el último informe donde llegaron a instancias de decir, tenemos acá pruebas de corrupción, acá lo tenemos. Yo creo que hoy nosotros estamos tratando de desglosárselos de la mejor manera posible. Y me gustaría que en algún momento cada quien lo analice, cada quien lo vea, y si en algún momento hubieran dudas de alguna situación, yo creo que siempre hemos estado abiertos a que se nos pueda venir, cuestionar o preguntar como lo querramos ver, pero no podemos nosotros utilizar otros medios para tratar de como que malinformar o darle un uso diferente a la información que se está compartiendo. Siempre ha habido dudas y lamentablemente el pensamiento del ser humano es que las cosas siguen dándose como tradicionalmente y tristemente la mayoría vemos el tema político. Pero también yo he sido muy, muy directo y he dicho, las cosas han cambiado y van a seguir cambiando. Hoy vivimos en una nueva era, vivimos en una nueva etapa donde no podemos nosotros seguir cayendo en lo que tradicionalmente pudo haber sido. Por lo tanto, vuelvo a decir, ojalá que la información que se está compartiendo le demos el uso adecuado y principalmente que sirva para tratar de venir y corregir algunas situaciones que desde nuestro particular punto de vista pudiera ser que no sea lo que nosotros esperaríamos. Pero mayor claridad yo creo que no podemos compartirles en este caso. Pero entrando ya en lo que es el informe que corresponde en las actividades proyectos del 2017 pues vemos los diferentes programas que tenemos mantenimientos de caminos el tema de agua el tema de salud infraestructura en el tema de educación alcantarillado y la red vial que han sido los diferentes programas que hemos venido trabajando durante este año. empezamos por favor con la siguiente acá vemos lo que se está trabajando en este momento en lo que es el tema de pavimentación específicamente en el caserío Pachut como ustedes pueden ver cómo era la situación o cómo es la situación porque está aún en proceso y es lo que se está trabajando hasta el día de hoy son trabajos que se iniciaron en el cuatrimestre van con el avance correspondiente acá también y en sus hojas aparece el monto que está prácticamente destinado para para este proyecto estamos hablando de mejoramiento de camino rural en Pachut mejoramiento calle aldea Pachimulín es algo que también para quienes hoy hacen acto de presencia ha estado un Pedro como miembro del COCODE pues es algo muy importante para nosotros porque ellos podrán decir si el proyecto realmente se está ejecutando o no está el costo también correspondiente acá son dos tramos los que se van a estar trabajando que de alguna forma aún está en un proceso pero que vamos avanzando afortunadamente en los proyectos que corresponden para este año dentro de la información pues afortunadamente Pachum es uno de los municipios que va avanzado en un porcentaje bastante bastante aceptable con relación al resto de municipios del departamento creo que ha sido la buena voluntad y la eficiencia en el trabajo que se ha desarrollado a través de los diferentes departamentos que tienen que ver con este tema acá también como podemos ver se está trabajando lo que es el mejoramiento siempre de calles del caserío La Pila son fondos del consejo de desarrollo tenemos un costo de trescientos cuatro mil ochocientos trescientos cuatro mil ochocientos punto cero ocho igual pues vamos bastante avanzado esperando que durante estas semanas que nos queda de este próximo o el mes que entra pues yo considero que se estará culminando con todo lo que corresponde igual acá vemos el mejoramiento de calle de caserío Los Encuentritos también es un adoquinamiento que va bastante avanzado hasta el día de hoy tenemos también lo que corresponde a la calle de San Lorenzo que precisamente el día de ayer fue inaugurada este tramo de adoquinamiento yo creo que no hay nadie de la comunidad pero es un proyecto concluido cien por ciento de igual manera aldea Cojoal como podemos ver es un tramo muy significativo por acá están las autoridades de Cojoal ahí estamos terminados cien por ciento solo se está esperando creo que el tiempo para poder darle el uso correspondiente ahí no tenemos ningún problema concluido hasta el día de hoy continuamos las camellias igual acá también nos acompaña don Hermelindo fue inaugurado el día miércoles si no estoy mal concluido en un cien por ciento las camellias también acá están las autoridades que nos acompañan hay un tramo bastante complicado donde el día miércoles que estuvimos por ese lado nos comentaban sobre la importancia y la cantidad de producto que se mueve por ese sector y pues afortunadamente se les dio también el apoyo y hubo mantenimiento conservación de esta carretera por un total de setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve punto treinta y seguramente ellos darán fe del trabajo realizado aprovecho la oportunidad para también felicitarlos públicamente ha sido un grupo de autoridad comunitaria que han realmente demostrado mucho trabajo el día que estuvimos tuvimos la oportunidad de ir a ver tres tramos de adoquín que ellos realizaron es un adoquín de segunda que la municipalidad les dio y le dieron yo diría el mejor el mejor uso que pudieron haberle dado recuerdo perfectamente al inicio del año mandamos una comisión para que fuera a verificar el estado de esta carretera y sinceramente era intransitable tiene dos curvas tiene dos curvas que definitivamente es imposible el poder subir pero ya en estos días ellos lograron pavimentar o más bien adoquinar esas dos curvas que hoy les permite a ellos subir sin ningún problema así que lo hice público en esa oportunidad y lo vuelvo a decir pues felicitarlos y ojalá que sigan adelante sin hacerle caso a los comentarios porque igual me comentaban alguien de aquí dijo y para qué ustedes se llevan la basura del pueblo si eso ya no sirve si alguien realmente va a ir a ver ese trabajo seguramente desearía que fuera su calle pero es de ellos así que felicitaciones acá a las autoridades de la comunidad de la aldea de Camelias también como podemos ver hubo conservación de caminos a la entrada principal del cacerío La Pila por un monto de 50 mil 369.90 en esta aldea además del adoquinamiento que estamos por concluir también se les dio el tratamiento de un poco más de un kilómetro de balastrado para que puedan realmente ellos transitar sin mayores inconvenientes y que afortunadamente pues hasta este momento pues todo marcha muy bien con relación a este trabajo el sitio entrada vehicular pues es una entrada que también fue solicitada por las autoridades era prácticamente imposible poder entrar hacia la escuela pues hoy acá también nos acompañan las autoridades o representantes de la autoridad pues está concluido una entrada con rejilla que yo diría está en muy muy buenas condiciones para muchos años de uso chipiacul se está trabajando en tres puntos específicos estamos en esta primera en este primer tramo básicamente está concluido estamos ya avanzados en un porcentaje bastante significativo en los otros dos tramos correspondientes a chipiacul específicamente mocolixxot alto igual habían ciertas dificultades en lo que es la entrada llegando ya a la comunidad pues se les apoyó para que pudieran tener acceso sin mayores dificultades por un monto de siete mil doscientos fue específicamente balasto que se les envió hace algunas semanas y el día de esta semana también hubo un derrumbe de magnitud significativa que se envió maquinaria pero seguramente el informe estará apareciendo en el último cuatrimestre en el caso de en el caso de en el caso de Shatzan alto de igual manera como ustedes pueden ver acá hay un problema serio en la entrada acá está nuestra presidenta de consejo de desarrollo que también vinieron a solicitar para que se les apoyara y pues se les atendió inmediatamente debido a las condiciones que ustedes ven y hubo una inversión para el tema de la de balasto de siete mil doscientos quetzales y que pues esperamos que hasta el día de hoy pues el acceso esté aceptable para los vecinos de este sector también con relación a a uno de los caceríos que por muchos años no ha sido atendido Chuaquenum específicamente el año pasado pues se trabajó un tramo bastante importante para la ruta y este año pues afortunadamente también se está trabajando otro tramo significativo en este lugar que vemos acá para quienes conocemos la comunidad es imposible salir en en épocas del año o casi todas las épocas del año debido a que circulan y logran salir sin dificultad siempre y cuando que sean vehículos de cuatro por cuatro de lo contrario si uno ingresa con un vehículo dos por dos definitivamente se queda allá pues está avanzando bastante para darle solución a esta problemática también vemos el trabajo que se inició en Cacerío Chuchuca Bajo pues también acá está el alcalde auxiliar pues seguramente él dirá cómo vamos calculo que vamos en un 80% o más o menos para lograr terminarlo muy bien son fondos municipales como ustedes ven hay una inversión de 87 mil 189 pues yo creo que es una inversión importantísima para esta comunidad en Sheatzán Bajo también durante este año pues a petición de un grupo de vecinos para poder prácticamente aperturar un camino que ellos en algún momento consideran importante para el desarrollo de su comunidad y pues vinieron fueron apoyados con maquinaria que hizo la ampliación con una inversión con una inversión de 5600 más lo que ellos también aportaron para poder llevar a cabo este proyecto tan importante en la comunidad de Sheatzán Bajo en las mercedes creo que no hay nadie que nos acompaña hoy este proyecto fue inaugurado también el día miércoles hemos concluido en 100% no tenemos ya pendiente en cuanto al tema de adoquinamiento Camanchi Camán pues por ahí vemos a Don Claro es una comunidad que nunca ha sido atendido tiene dos calles importantes en su jurisdicción y pues este año pues afortunadamente creo que ya terminamos Don Claro está concluido también el proyecto una inversión municipal de 89.135 y pues esperamos realmente que los vecinos lo disfruten por el cambio tan radical que se logró en este año en esta comunidad en acá es en el casco urbano vemos para quienes hemos pasado por la calle de los Zanik que va a ir a dar camino a la carretera para el instituto igual habían lugares que estaban muy deteriorados pues se le hizo una reparación general pues hoy está transitable una inversión de 18.349 quetzales y que concluido también 100% pues como ustedes ven las calles de nuestro municipio pues desafortunadamente tiene serios problemas y principalmente la carretera principal igual es necesario que todos lo sepamos es una competencia que no nos corresponde a nosotros sino corresponde específicamente a Covial pero si seguimos esperando que Covial lo venga a realizar es imposible se ha trabajado en reparación y pues como ustedes pueden ver ahí está parte de las imágenes que son varias pues lo que se ha trabajado varios agujeros que se han logrado ir mejorando pero aún así la lluvia tampoco nos permite que se mantenga en un 100% continuamos con el tema de camino a Tecpán igual como es sabido no nos compete a nosotros de igual manera es un camino que le corresponde una carretera que le corresponde a caminos en este caso es jurisdicción de Covial pero lamentablemente igual está abandonado para quienes en algún momento transitaron de Patsún a Tecpán y específicamente para los vecinos que viven en Los Pinos ya no se podía pasar se logró al final pues darle una conformación hubo una inversión de 24.880 para tratar de dejarlo expedito y un poco más transitable esto es una coordinación es un tramo bastante pequeño que la municipalidad apoyó con lo que es tema de mano de obra y la lotificadora que está a la par del cementerio 2 fueron quienes dieron el material para poder llevar a cabo este pequeño tramo pero que al final es importante también para el ornato de nuestra población con relación al tema de saneamiento y agua y saneamiento ambiental pues la mayoría de ustedes está enterado de que estamos finalizando ya la perforación de un pozo que se está llevando a cabo acá en el instituto pues afortunadamente ya vamos bastante avanzado pero yo creo que me cambiaron esa imagen o solo era la presentación pero posterior estaríamos dando entonces regresando acá hay en el en Popabaj hay un mejoramiento del sistema de agua potable cacería Popabaj hubo una inversión de 88.048 con fondos municipales que también son trabajos que ya fueron culminados en un 100% y y y y Gracias.